Pero Francisco está en vivo para contarnos detalles sobre un caso en el que se dio 30 años de condena para un hombre, policía él, que fue acusado por un caso de feminicidio. Danos más detalles por favor. Adelante Francisco, buen día. Sí, así es, compañeros. Ya nos encontramos aquí en la Fiscalía de Luque junto a la fiscal Sandra Ledesma, quien consiguió esta condena realmente importante con respecto a este caso de feminicidio que se da durante el año 2020, donde resultó víctima una joven de apenas 18 años que había sido asesinada por su propia pareja, un agente policial que en aquel entonces había intentado eludir el caso denunciando un supuesto suicidio por parte de la mujer. Ya en las primeras investigaciones, la agente fiscal había decidido detener al hombre como sospechoso teniendo en cuenta varias contradicciones en su versión. Por ejemplo, ya estamos aquí justamente con la fiscal Sandra Ledesma para tener detalles de este bono fiscal. Antes que nada, muy buenos días. Y decíamos, muy importante esta condena teniendo en cuenta lo grave que fue el caso. Buenos días. Sí, efectivamente fue un caso bastante especial para nosotros, teniendo en cuenta que desde el momento que hemos recibido la denuncia, en realidad fue una llamada telefónica a través del 911, en donde en aquel momento la pareja de la víctima había denunciado un hecho de suicidio. En ese entonces nos llamó mucho la atención que cuando llegamos al lugar ya estaban los efectivos policiales de criminalística, cosa que generalmente no suele suceder. Siempre llegamos primero teniendo en cuenta que hay un solo grupo de criminalística para todo el área central. Como el área es muy grande, siempre nos toca esperar un momento. Es ahí donde me doy cuenta que en este caso el muchacho, la pareja, era también efectivo policial de investigaciones de criminalística de la Policía Nacional. Y es donde le solicito a los efectivos policiales que se retiren del lugar del hecho. Teniendo en cuenta que como eran camaradas, no podía hacer el levantamiento de las evidencias con los compañeros de trabajo del mismo. Me llamó mucho la atención que habían como siete personas en la casa y nadie nunca escuchó el disparo. Eso también ya me llamó la atención, teniendo en cuenta que un disparo de una 9 milímetros es imposible, que en una casa tan pequeña nadie haya escuchado nada. Me parecía que las personas estaban mintiendo en el lugar. También me llama la atención que el mismo denuncia que era un suicidio, sin embargo es un disparo en el pecho. Nadie se suicida disparándose en el pecho. Y que el arma de fuego, el cuerpo estaba en un lugar y el arma de fuego estaba en otro lugar. Por más que si el disparo fue autoinfringido, no podía la víctima mover el arma y el arma no podía estar lejos del cuerpo de la víctima. Es entonces que ya en aquel momento le pido que se retiren del lugar del hecho. Yo convoco a los personales del laboratorio forense del Ministerio Público, acuden hasta la escena del crimen y es donde hacemos el levantamiento de las muestras, tanto de plomo de las heridas de la víctima con la médica forense, nitrito, nitrato y otras pruebas que estábamos obligados a hacer en caso de muertes violentas. Trasladamos el cuerpo de la víctima hasta la muerte judicial para la autopsia correspondiente y es ahí donde nos percatamos que el orificio de entrada del disparo de arma de fuego no tenía tatuaje. Eso significaba que el disparo no fue a bocajarro, como se dice, que no había contacto del cañón con la piel de la víctima, por lo tanto el disparo no pudo haber sido autoinfringido. En ese momento, en aquella noche había ordenado la detención de este muchacho y ahí es donde procedo a presentar la imputación. Se realizó también la planimetría, la posición inicial y la posición final del cuerpo en la escena del crimen. La autopsia, se realizó toxicología, ya que en este caso en aquel tiempo el denunciante había dicho que ella estaba consumiendo un medicamento para tratar de acabar con su vida, lo cual resultó totalmente negativo. Y bueno, la suma de indicios y la cantidad de pruebas y trabajo en la etapa investigativa es lo que se llegó a esta condenadora. El detonante habría sido un ataque de celos, al parecer, es lo que se presume. Sí, tuvimos la testimonial de la madre de la víctima en el juicio oral, también de los patrones de la víctima en aquel momento, y los mismos habían declarado que ya tenían problemas de celos, que él no le dejaba tener celular, era una especie de violencia psicológica sistemática por la cual ella era víctima. Él le escondía el celular, inclusive contestaba los mensajes por ella, y no le dejaba a la misma tener contacto con otras personas, ni redes sociales. Inclusive habían terminado en una oportunidad, y él le había dicho, según la madre de la víctima, que si no era para él, no era para nadie. Muchas gracias, doctora. Impresionante también este detalle que daban los familiares al momento en que iban a declarar ante el Ministerio Público, compañeros. Retornamos con ustedes hasta Estudios.